¡Hola! Desde el final 11 de la semana post, el primer día de la semana ayer... ...y tu feliz día de... Creo que esto behavioura en una especie de hotel, pero que tenemos que arreglarlo... ...no escribir el título en la marca... ¡Genial! Buen anuncio, ¡Bien! Empezamos... Y no sé qué hacer. ¡Ah! Me fui al menú sin querer. Primero de jugando. ¡Otra vez! Mira la transición. ¡Hasta ocho noches! Va a ser imposible, te juro. Voy a pausar antes de que aparezca un anuncio. Empecé en varios minutos desde la última vez que jugamos en el que jugué en la noche y parece que ahora sí, por fin. Bien, vamos a verles en cada barco como la última vez. Y se supone que está en la red. A ver, estoy leyendo este caso. Cuatro osos. Ah, pero nada más son cuatro, son re fáciles, entonces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Verja y verja Ah, pero yo mucho ya lo sabía no he hecho Ah, lo puedo cortar de inmediato No se me ha hecho mucho poder Mira el tesoro No 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 en los reglas acá tiene que pasar a ver un especie de un especie de frase con todos que cosa yo noto uno yo noto uno yo noto uno yo noto uno que se te puso y 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 admitamos los todos otra vez y 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 mucho antes de que se termine el mes y así que cuando así que cuando se termine el mes de octubre ya va a estar subida así que no se preocupen y también tengo varias cosas pendientes y a partir cuando se suba el segundo video de la oficina ya va a estar subida así que no se preocupen